Para la gente en la calle Los gatos en la basura, los hijos del general O el de la mirada dura, los inmortales del mal Oh no, no, ya lo escucharán Oh no, no, ya lo escucharán Más hombres en las esquinas, interferencias y más En esta noche prohibida, su cara me sonrella Si retas bajo la luna, la burla en la oscuridad La noche en media penuda, la luna vuelve a ladrar Oh no, no, ya lo escucharán Ya no son nada No, no, no Ya no son nada Oh no, no, oh no, ya lo escucharán Ya no son nada No, 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 ya lo escucharán Ya no son nada Los oradores del mundo comienzan a temblar No, 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 ya lo escucharán Porque el toque de aquí Ya no son nada No, no, no Ya no son nada No, 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 ya lo escucharán No, no, no No, no, ya lo escucharán Ya no son nada No, no, no No, no, no Ya no son nada Ya no son nada No, 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 ya lo escucharán No, no, no No, 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 ya lo escucharán No, 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 ya lo escucharán Ya no son nada No, no, no No, no, no Ya no son nada No, no, no Guadalupe, 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 Guadalupe